Hola, ¿cómo estás mi querida, mi querido signo de Libra? Nos vemos una vez más. Una disculpa Libra porque no había podido hacer lecturas tan seguido ya que me tomé un tiempo de descanso, un tiempo de desintoxicación, un tiempo también de reorganizarme porque tuve una semana bastante fuerte. Pero ya vamos a estar más seguido otra vez, ya estamos conectando de forma firme, de forma determinante con tu energía y eso es creo la palabra de tu lectura, determinación Libra. Me conecté muy rápido con tu energía, no sé qué pasó. Hay algo que ya me está diciendo, necesitas determinación en este momento. Voy a poner un poquito de más luz, ¿ok? Necesitamos determinación Libra en estos momentos para poder seguir adelante. Ok, Libra, pause el video al minuto 1 porque de pronto se me iba a desconectar esto, así que dije no voy a volver a empezar el video porque ya había empezado a conectarme con tu energía. Pero bueno, volvemos Libra, vamos a revisar qué es lo que está pasando porque al minuto 1 nos están hablando de precisión. ¡Wow! A ver, qué emocionante tu energía Libra. Bueno, estamos progresando, estamos encontrando el punto de equilibrio, estamos en este momento Libra balanceándonos de un lado a otro, como que hay días que de pronto te sientes muy bajoneado pero empiezas a buscar formas de elevar tu energía y hay días en el que te sientes increíble y en ese momento estás trabajando muchísimo. Tienes la carta del progreso, date cuenta que estás bailando, que estás accionando, que estás haciendo cosas de manera moderada. Te estás dando cuenta que la calidad de tus acciones, de tu comunicación viene con tu temple. Es como si, por ejemplo, salieras a divertirte o fueras a trabajar o fueras a hacer ejercicio o hicieras cualquier actividad pero diciendo voy a hacer la actividad, no espero más, no espero menos lo que suceda de forma fluida y de forma libre y eso es lo que está pasando. Al mismo tiempo Libra vas a estar teniendo ganancias constantes, vas a de pronto sentir que todo se acelera, que todo empieza a cambiar muy rápido pero ya es tu progresión cuántica, es tu energía a nivel planetario que está acelerando todo. Yo creo que por eso se me apagó el celular porque te digo me conecté muy rápido con tu energía. Libra en este momento está ganando el aprecio de los demás pero simplemente por su temple. Cuando una persona está en cierto equilibrio, cuando una persona está progresando y equilibrándose, muchas personas energéticamente quieren alinclarse a esa persona y en este momento te están diciendo ayúdales, compárteles energía porque esa misma energía Libra que compartes sabes que te es devuelta, sabes que ese apoyo, esa energía en masa que creas con los demás de forma positiva es lo que te hace surgir. Ahora Libra también te están pidiendo que si ya te sientes en esta potencia que no te supere el ego, no te creas más que los demás, no utilices una máscara de decir así soy eso o no. Te están pidiendo sé modesto, sé humilde, sé sencilla, sé sencillo, sé compartido y agradece en todo momento por la oportunidad de cambiar tu vida y de reconectarte, de tener también Libra auto, el respeto, sinceridad y que esta ausencia de pretenciosidad sea lo que permita a los demás ver tu alma, ver lo que realmente eres porque eso es lo que está llamando la atención. ¿Qué es lo que tu alma expresa con tanta naturalidad que de pronto una persona podría estarse preguntando con tu energía, a ver esta persona le gusta esto, o es esto, o quién es? Es eso Libra, estás fluyendo con tu alma y mira nada más que acabo de tomar, o sea acabo de hacer ya dos lecturas y tenemos de la carta de la justicia debajo, así que esto es una sincronía increíble Libra. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ok, 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 nos piden trabajar con esas cartas. Viste que se abrieron esas cartas de forma solita. Ok, reina de bastos. Dos de copas. Libra, tu energía está atrayendo a personas con muchas intenciones positivas hacia ti, con muchos deseos de conocerte, de hablar, de entablar relación contigo. Ok, wow Libra, es similar a la energía de Géminis, pero a un nivel macro. Ok. Ok, Libra, definitivamente en tu energía te están diciendo que vamos a empezar como va la lectura. Yo no enfoco la lectura en algo en especial, sino como van hablando las cartas. La reina de bastos, el dos de copas y la carta de la justicia nos están diciendo que viene una persona para ti que por justicia divina ya vibra contigo. O sea, el universo te está brindando una oportunidad con alguien que está entrando en equilibrio. Una persona que de verdad tiene pensamientos fuertes, tiene deseos de conectar con alguien que está a tu nivel energético, que tiene como objetivos similares. Una persona que también ha pasado por situaciones fuertes con la carta del juicio, pero que a ti llega como primero como a vistas. Siento que se conocen como a distancia o muy poquito y de pronto con la carta del juicio es como que el universo de pronto te la pone de frente y es el momento de hablar, es el momento de conectar. Eso es por un lado, Libra. Al mismo tiempo tú estás en un proceso de purificación, tienes cartas bellísimas, tienes después a la carta de las de oros, a la suma sacerdotisa que tenemos aquí. Esto es que a ti te van a estar llegando oportunidades increíbles en la vida, como que estás siendo centro de energía, estás siendo centro de abundancia. Vas a empezar a estar atrayendo oportunidades en cualquier campo que tú quieras abrir. Es como si Libra, te voy a dar la imagen que me llega, estuvieras en un cuarto con 10 puertas y las 10 puertas sabes que es algo que quieres alcanzar, empieza a abrir una. Luego abre otra ya que domines un poco a la primera y luego otra y luego otra y equilibra y al final decide con qué puertas trabajar, con qué oportunidades trabajar. Porque tienes también a la suma sacerdotisa y el caballo de espadas. En este momento estás decidiendo qué días sí hacer algo, qué días no. Siento que Libra de pronto dices, ok, hoy me siento cansado, voy a descansar para que cuando me levante trabaje con toda la energía. O voy a tomar esta decisión para que en la tarde, en la noche pueda estar armónico, armónica con mi escuela, mis estudios. Siento Libra que estás cortando hábitos que te habían estado dañando por mucho tiempo y curiosamente la persona que viene a conectarse contigo, porque es lo primero que viene así, cruce por destino y lo tengo que decir, aquí lo están diciendo, también está en ese proceso. Siento Libra que estos roces con esta persona y al mismo tiempo con más personas, cada vez que tú tienes encuentros con personas de mucha vibración o importantes, esas personas están muy atentas. Es como si tú tuvieras una junta, una reunión o vas a un café y las personas que tienen tu frecuencia altísima que traes ahorita están como echándote el ojo, revisando. Si te es posible, y así lo decías, comunícate, porque algo se puede lograr ahí. Hay personas que te están considerando para algo, a futuro. Ahorita no, ahorita es tu proceso de asimilarte tú como el rey de espadas ante esta reina de bastos que viene hacia ti. Es como alguien que le fascinas o a bastantes personas le fascinas para diferentes como cosas, pero hay alguien que hace un match contigo muy profundo, pero al ver que tú estás tan, no sé, abierta, abierto a la energía, como que de pronto observan cómo hablas con tus amigas, amigos, cómo solucionas las cosas, cómo incluso tienes un temple, siento que eso también llega a intimidar. Por eso te dicen ve a lo modesto, ve a lo humilde y ábrete. Si alguien te echó una mirada o te ve, responde la mirada o responde con una sonrisa, porque creo que incluso a cualquier persona le va a venir muy bien tu energía. Incluso si vas por la calle, un buenos días, buenas tardes, buenas noches, le va a venir muy bien a las personas, ¿sí? Al mismo tiempo, Libra, tú estás siguiendo un sueño, algo que quieres alcanzar grande y aquí no estás permitiendo que nada del mundo, nadie ni ninguna preocupación te estén echando abajo, porque este rey de copas está blandiendo su espada, este rey de copas tiene una mente fuerte, este rey de copas está buscando una purificación potente y está siguiendo sus sueños y está retomando sus proyectos, está retomando aquello que ya había iniciado y aunque tenga que hacerlo a solas, en silencio, y aunque no pueda compartir este mensaje con las personas cercanas, sabe que hay grupos, que hay personas que sí que lo escuchan, que sí que conectan con esta energía, con este pensamiento, con este conocimiento. Es como Libra, te están pidiendo sal al mundo y mira, acabo de ver 11.11, sal al mundo Libra para encontrar, sal al mundo para conectar, sal al mundo para abrirte a la vida, sal al mundo Libra para que esa semilla estelar que está despertándose en ti muy fuertemente no es probablemente para que florezca en donde estás ahora, es para que florezca a la distancia, es para que florezca en otro lugar y por eso tú te estás preparando, por eso tú estás también como arreglando ciclos de karma, como que dices, quiero dejar por la paz todo. Incluso si me molesto, digo no pasa nada, pero guardo silencio, que mi silencio hable por mí, que mi pausa hable por mí. Es como que estás ya entrando en un dominio, en un control de tus emociones. Es, hace poco el canal del maestro Inti Waka, así se llama, Inti Waka con W-A-K-A, decía que la conciencia está detrás de tus pensamientos. Por ejemplo, tú vas por la calle y ves un perro y en tu mente escuchas, ¿no? Ah, hay un perro. O te dices a ti mismo, a ti mismo hay un perro. Pero, ¿quién observa ese pensamiento? Tu conciencia. Es esa conciencia que no depende del cuerpo físico, sino depende de tu esencia estelar. Aquí lo que está pasando con esta energía, y te lo digo así, tus pensamientos, tu mente, ya están siendo observadas por tu conciencia, por tu naturaleza estelar, y eso te está permitiendo purificación. Es como si Libra en este momento estuvieras súper observador, observador de tus pensamientos, de cómo va el ciclo de pensamientos, y estuvieras cortando cuáles sí, cuáles no. Debes de trabajarte, debes de soltar, porque ya sabes que el camino del éxito para ti está asegurado y quieres todavía volverlo mejor. Quieres utilizar tu energía para ti, y la suma sacerdotisa, que es la energía que está conectando contigo, es ya sabes qué es blanco, qué es negro, ya sabes Libra de qué pie cojeas, y sabes cuáles son tus fortalezas. Vamos a reconfigurar esta vida durante dos, tres semanas, para poder continuar el camino, el proyecto que yo he elegido para alcanzar el éxito. Pero no solo me sale un proyecto, yo siento que muchos de los Libra que me están viendo ti desean hacer muchas cosas, por eso te digo, en ese cuarto de esas puertas, abre las puertas poco a poco, día con día, y ve organizando, aunque te lleve un mes, dos meses, agarrar el ritmo, ya el 100% de lo que será tu trabajo para tres años, ve dosificando, ok, en el día haré, trabajaré dos horas sobre esto, una hora de descanso, dos horas sobre esto, una hora de descanso, ve encontrando tu flow, ve encontrando tu esencia, para poder salir adelante, una vez que estás en esta energía tan equilibrada Libra, y te aviso, si todavía sigues cortando, como dando espagazos así, a cosas que ya te hartaron, llévalo con calma, simplemente desconecta, medita, cuando medites, piensa en ese problema, respira profundo, y vas a ver cómo vienen soluciones, porque, aquí ese camino que sigues a solas, es curioso, porque de pronto se conecta con personas, que también están dispuestas a recibir tu energía, a recibir tu ayuda, y te aviso, que hay alguien que se cruce en tu camino, que ya es por destino, por la carta del juicio, y por la carta de la justicia que teníamos ahí, que es alguien, te lo aviso, que te mereces, que ya merece tu energía, y siento que esa persona, al principio va a necesitar mucho de tu ayuda, de tu esencia, por eso es que le llamas tanto la atención a muchas personas, y te aviso, cuando una persona tiene una energía muy alta, lo más normal es que atraiga personas que necesitan ayuda, que necesitan de la energía de la luz, que puede alimentarlos, y por eso te están diciendo, comparte, porque cuando tú cambies esa vibración de ese entorno, que estás generando, ese entorno los va a potenciar a todos, una vez un maestro de yoga me dijo eso, si tú le enseñas a alguien a iluminarse, aunque no se ilumine, no te ilumines tú, a quien enseñaste, por enlace cuántico, por compartir, tú también te iluminarás, tú también entrarás en esa increíble conexión, ¿de acuerdo? mi querida, mi querido Libra, vamos a revisar un poquito más, ahora con After Tarot, sin duda Libra es una lectura muy especial, tenemos ahora la carta de la torre, aquí hay algo que está ya saliendo de tu vida, siento que es energía antigua del pasado, sé que Libra viene de un proceso potente, por las lecturas que tuvimos del año pasado, viene un proceso potente en su estabilidad, en su energía, viene de un proceso difícil, del cual ya tienes la capacidad de hablar sin que te afecte, de hecho ahorita que vi la torre, sentí aquí como en el hemisferio derecho, que es el hemisferio de la creatividad, del arte, de alguien que te quiso extraer tu creatividad, tu energía, pero aquí esto Dios, la mano de Dios del universo, te está abriendo ese camino, para que sigas adelante, esta torre viene a finalizar ese ciclo, te aviso, y esta torre justo cuando la coloqué, yo simplemente coloco las cartas, me sale entre la carta del juicio, entre la carta de la estrella, la templanza y el dos de copas, es como si alguien hubiese evitado una conexión, que por destino ya estaba para ti, exactamente, pero por tu fe, por tu fortaleza, por seguir adelante, como con este diez de espadas, todo siguió fluyendo, tu fe fue la que te sacó adelante, sé Libra, que tuviste preocupaciones, wow, sé que tuviste que cuidar mucho, tu temple, tu energía, por bastante tiempo, pero el que hayas decidido moverte, me llega este mensaje para ustedes, el que hayas decidido confiar, a pesar de sentirte así, el que hayas decidido planificar, esa misma memoria del pasado, de decir, wow, como en ese momento salí adelante, es lo mismo que te vuelve a traer el éxito, ya tenemos de nuevo alas de oros, Libra, estás destinada a algo potente, algo grande, confía en ello y trabaja en ello, sé que de pronto, tantos cambios nos pueden estar haciendo, como dormir un poco más, permítetelo, pero también permítete que cuando tengas mucha energía, trabajes lo suficiente, como para que el siguiente día, el siguiente día sea más ligero, es como hoy trabajas bastante, para que el siguiente día sea más ligero, y ese día ligero aprovechas, para seguir revolucionándote en tu energía Libra, hay algo importante que alcanzar Libra, pero te aviso, tienes que moverte, date cuenta de la secuencia, tu energía la estás trabajando, para poder moverte hacia otro lado, hacia otro lugar, tal vez con esta persona que viene para ti, para varios de ustedes, es algo que, no, una persona, alguien, con quien logras un movimiento, encontrar planes, y por fin empiezas a ir a lo súper grande, empiezas a entender por qué te sucedió todo esto fuerte, y empiezas a planificar para obtener el éxito Libra, vas en un camino increíble, confía de verdad, confía de verdad en ello, porque esta torre, te está quitando esas preocupaciones, y te está devolviendo el éxito, que quisieron jalar de ti, es algo extraño, pero así a grandes rasgos, es lo que sentí de tu energía pasada, pero te están protegiendo muchísimo Libra, vamos a revisar ahora, mi querida, mi querido Libra, wow, que increíble conexión que estoy teniendo con tu signo, hoy, se te están abriendo, muchos chakras en este momento Libra, en tu mente, tu mente está reconfigurando, a nivel energético, a nivel neuronal, muchas cosas sanando, muchas cosas a nivel mente, y eso te puede estar haciendo sentir como en una paz, profunda, profunda, y tú te estás preparando, estás obteniendo en este momento conocimiento con mucho éxito, para poder brindar a futuro, te ha salido la carta de la preparación didáctica, y aquí nos están diciendo Libra, en tu misión de vida, en tu misión de vida se encuentra enseñar y guiar, estás en una etapa de asimilar información, estás asimilando bastante el pasado, perdona, suelta y sana, y al mismo tiempo supera, ahora con esta nueva habilidad y energía que está llegando para ti, de ser, ¿de acuerdo Libra? dice, toma ese curso que tanto deseas, comparte con otros lo que te apasiona, ok Libra, ábrete a la comunicación, bastante, y finalmente mi querida, mi querido Libra, ok, vamos a barajar así estas cartas, ¿qué es lo que hay para el signo de Libra? ok, vitalidad Libra, en este momento está resurgiendo tu vitalidad, está sanando tu cuerpo, tus células, visualizalas sanas, fuertes, reconstruyéndose, esto es el poder de tu mente, ¿sí? te están diciendo, vas a estar muy sana, muy sano Libra, tu mente es la que te está apoyando, tu mente, si llevas un tratamiento médico, si estás empezando a hacer más ejercicio, o más meditación, con respiración profunda, se te va a estar abriendo el poder mental, hacia las células 22-22, para que cambies de estado energético, te están diciendo, afírmate Libra, soy fuerte, estoy sano, y soy saludable, mi energía irradia amor, y mi vida me llena de vitalidad, y mis células son fuertes, cada célula es una célula guerrera, cada célula me protege con una espada y un escudo, hoy utilizo el poder de mi ejército celular, para estar en paz, para estar en armonía, y para ganar vitalidad en todo momento, nada podrá detenernos, de acuerdo Libra, esas células que te están llevando para arriba, tal vez muchos en este momento, están teniendo, como un poco, de, de flujo nasal, de, de mucha, como, voy a decirlo así, mucosidad, porque, a veces, la relación energética, es que cuando tu cerebro está revolucionando, se está, tanto saca fluidos, o puedes estar teniendo mucha sudoración, o sintiendo la piel un poco grasosa, es porque estás, de alguna manera, voy a decirlo así, combustionando, quemando, todo eso antiguo, a nivel celular, porque tu mente, condiciona tus células, y eso no solo lo dice el misticismo, también lo dice la psico-neuro-inmunología, y comprendiendo un proceso así, tu piel, tu cuerpo, tus células, ya están cambiando, y están, por así decirlo, mutando y evolucionando Libra, eso sí que lo puedo sentir mucho con tu energía, ok Libra, vamos a tomar, iba a tomar una carta aquí, no sé por qué, necesito una carta más, un mensaje más para Libra, exacto, Libra, te van a compartir algo increíble, hay una persona que viene a brindarte algo increíble, otra vez me viene este mensaje, no, son, wow, 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 a ver, mira, y te iba a decir, es como esta carta que tengo acá, y la doblo, y detrás también hay compartir, o sea, te das cuenta, tú estás compartiendo tanto de ti Libra, que el universo te va a devolver eso que compartes, e incluso te van a dar mucho más, siento que por tanto tiempo Libra, has estado compartiendo, date cuenta de estas tres cartas, siento Libra, que has compartido tanto de ti a nivel extremo, que de pronto de verdad viene algo increíble para ti, te dejo el mensaje, ten fe en ello, porque viene una persona, viene una situación, y viene una oportunidad increíble, que es ya tu destino, simplemente, trabájalo, abre las puertas, porque en una de esas ahí está, simplemente el universo quiere que lo sigas intentando, que sigas reconfigurándote hasta que encuentres el flujo perfecto, y ojo, porque viene algo que se te ofrece, wow, wow, wow Libra, bueno Libra, gracias, gracias, bendiciones siempre, y nos vemos dentro de cinco días más o menos, gracias Libra.